ok y es que dicen que hay ondas magnéticas que supuestamente afectan al final pero no sé qué tan cierto será en menos que sí buenas tardes qué tal fíjense que por acá les mandan a regalar una ayuda y consiste en esa canasta de granos básicos o víveres así que si la necesitan aceptan se las dejamos y si no pues vaya pues eso me gusta eso me gusta va entonces la gente que se lo manda de gente sin interés nomás porque le gusta compartir con las personas necesitadas así que si gusta agradecerle le puedo hacer aquí en la cámara porque van a ver los vídeos le va a dar sin gracia a la gente ok bueno entonces ahí se la van a dejar los muchachos feliz tarde a donde a cuida y pregunta julio si eso es antena no es una torre le dicen la torre y así dicen fíjese yo se puede bajar la radiación y al final dice que termina en cáncer para la persona sí mejor pero pero también que la gente que tiene terreno así bien si quiere se lo alquila y claro claro porque y cáncer y cáncer y la radiación como la dieta de rato buenas tardes que tal como está usted bueno fíjese que aquí venimos de parte de personas así de buen corazón que les gusta compartir con las demás personas a regalarle una canasta de víveres lo único que tiene que decir usted es que si la necesita y que si le va a servir ok bueno entonces aquí se la vamos a dejar su bolsa completamente gratis y bueno entonces si gusta decirle gracias a gente que se manda a regalar ellos van a ver los vídeos gracias pues se le agradece mucho por la donación que nos han venido a regalar pues todo es bienvenido ok bueno muchas gracias hay que quede la bicha ahí para dónde el vio aquí ok buenas don qué tal cómo está cree usted que le serviría si le dejamos una bolsa de esto llena de víveres y si no más que vale 100 dólares si está bueno para entonces la moja vaya está bien apoya vamos a dar en 50 dólares por eso vaya dejemos en la fiada vaya entonces ahí se la mandan a regalar gente de buen corazón si usted quiere darle la gracia lo puede hacer aquí en el vídeo porque van a ver el vídeo les agradezco bastante a ustedes más a las organizaciones que tienen bueno bueno ahí se la vamos a dejar y esperemos que les sirva de mucho ahí se la van a poner porque pesa bastante y después se la lleva usted por ahí bueno 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 bendiciones está sembrando está abonando sembrando por la sequía o la que en esta sin más y entonces fina no tiene espina no van a pasar pero váyase porque si no está ahí no la va a pasar y la señora escuchó hasta ahí sale corriendo la señora para la casa pero si yo creo que le van a quedar al mismo sitio ¿cómo le van a quedar al mismo sitio? casa si si le van a quedar al cinto hermanazo imagínese venían como 100 125 por acá ¿quién se sube por 100 dólares ahí? ¿cuántos metros creo que tiene ahí? tiene como unos 25 metros chistísimo metros tío no 25 o 30 como 30 no sé 30 metros viejo así fue de la altura que lo estiramos de la piscina algo así no menos tiene más de 30 sí 50 sí tardamos como 10 segundos 1,2,3,4,5,6 si uno vive cerca de una antena rápido le diga señal no así hombre aquí están volando ok buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo está? bien ¿cómo se llama la raza de la gallinita que tiene usted? ay qué linda esa ¿por quién le hace? ah la conoce por quién le hace mi mamá quiere ¿de ella quiere su mamá? no tiene huevos de esas no no están poniendo pero al poner quiero echarla ajá están bonitas si me está yendo a ti porque le diga porque es un hongkong de Costa Rica ajá y me dice decirle a ti que te consiga vaya así rapidito fíjese que aquí nos mandan a regalarle algo ajá pero no sé si usted lo va a querer aceptar o no ¿por qué no lo voy a aceptar? ¿verdad? si lo necesito si lo necesita vaya entonces es el único requisito así que se lo vamos a dejar por aquí vaya ya se lo lleva al muchacho porque está un poco pesadito ajá así que ya se lo va a llevar vaya vaya esta persona de buen corazón se la van a regalar a usted ellos van a ver este video así que si gusta agradecerle lo puede hacer aquí a la cámara ajá pues he hecho en cuenta a todos a todos que se han preocupado pues por llegar hasta acá por llegar acá y traerlos algo porque en verdad aquí cuesta bien sí es bastante la necesidad en esta colonia ¿verdad? es bastante la necesidad y gente que sí lo necesita también es que yo les agradezco y que Dios los bendiga por lo que están haciendo bueno bueno muchas gracias y la va a pasar de nada aquí saluda a los que se llaman dime una mano que me acabo de asustar no se asusten venga se ven que se come y se llama Norma mire no las vende no quiero con placer un deseo de mi mire son de mi hija no te pongan yo las voy a echar ya es para tener pollitos ajá y entonces usted pregunte por Felicita Landa Verde soy yo soy yo ajá Felicita Landa Verde vaya y ya cuando tengan los pollitos ya los puede vender muchas gracias niña Felicita vaya pues gracias bueno ya sabe vamos donde la señora pues yo les agradezco gracias bueno es que si hay necesidad aquí yo creo que va a llover ojalá que sí o sea ojalá que sí pero ojalá que no porque hoy que ya nos pasó el calor ya no queremos lluvia o si o sea sí porque no nos mojemos ajá mire yo bueno lo que pasa es que no andamos ropa y si nos mojamos nos vamos aquí le traje viejo más que andamos en el micro bueno nos vamos todos en el ya no andamos nada casi pasaba echando ahí buenas buenas tardes mi estado madrecita y como sabe que andamos nosotros por aquí entonces muchas gracias aquí estamos bien aquí estamos bien cuéntenos cómo ha estado usted ay hijo tío me estoy muriendo qué tiene un gran dolor en los pies es que no aguanto de verdad y como tengo a mi muchacha inválida también ah tiene alguien más sí ah vamos a ver a su muchacha pues ok hola buenas buenas qué tal cómo está usted bien usted muy bien gracias cuántos años tiene 40 y cómo se llama usted maría 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 mariela y ok mariela y qué tal le parece el clima ahorita que va a llover quizás verdad cabal a ver bastante opaco sí y es su mamá de verdad ok ok sí los demás ya se fueron tiene su hogar ya son casados y son pastores ah de verdad sí todos los muros saben que son pastores ok están casados cuántos hijos más tiene no solamente tengo cuatro ok ajá bien lo conoce lo conoce a él y ella así nació sí así sí ok vaya entonces usted vive en solas acá no sí yo vivo allá y yo usted vive también acá sí usted aparte ok la vienen a visitar nomás sí pero no son familia no vecina nomás ok vaya voy a pasar por acá permiso vaya como me dijo que se llama usted yo ajá yo me llamo Mariana de Jesús María vaya Mariana 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 o Mariana 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 es lo mismo María Mariana si es lo mismo Mariana de la noche Mariana pues si es lo mismo porque si yo le digo María es abredación de Mariana Mariana como María le puedo decir también Mari ya es lo mismo vaya niña Mari fíjese de que por acá nos mandan a nosotros entregarle una pequeña ayuda le digo pequeña porque la necesidad de ustedes se ve que son bastante grandes verdad ella usa pamper pañales si usa pañales todo el tiempo y como hace usted para conseguir esos pañales se lo regalan y ya a usted le cuesta caminar verdad para andar haciendo el oficio ya está más difícil no aguanto caminar yo todo el mundo sabe que yo no salgo yo por que no aguante el dolor en los pies si me han dicho los médicos del hospital que tengo ácido úrico ah ok si si me dieron una pastilla pero no me han quitado el dolor quiero que siempre me duele si y ya con eso cuesta caminar verdad si la rodilla duele no me puedo defender en nada si si